Pidí papo Gold Rush de Jess Florín, raspa y gana. Ya aquí con Gold Rush. Loto, el Lotería de Aruba cambiando vida. Para más información, visitad nuestra página web o Facebook. Loto, el Lotería de Aruba, el 24 de junio de 2017, mi nombre es Rubiala Toppenbera. Buenas noches, mi nombre es Alexandre González. Y junto con nuestro estudio, nuestro controlador de gobierno y representante de Loto. Nuestro que debería que el primer sorteo del día de noche con la catorce suerte en mi turno a casa. El 24 de junio de 2017, día de San Juan. Y el próximo número 1 de18, el número 9, el siguiente número 0, el segundo número número 1, el siguiente número 1 de18, el último número 00. El siguiente número número 1 de18 y el siguiente número 1 de18, el número 9. Son los primer soñadores numbers de 18, el número número 2. El último número 2. Seguid la bolita número 6 Seguid la bolita Per el 2, 1 de 14 A la noche 24 de junio 2017 La bolita número 0 Y completando las 2, 1 de 14 Nos tenemos el último número La bolita número 1 2, 6, 0, 1 Seguid la bolita número De la 2, 1 de 14 Nos tenemos el tercer premio de 14 Para finalizar nuestro primer sorteo de 4 Finalizando nuestro sorteo de 14 La bolita número 4 Seguid la bolita número 8 Seguid la bolita del tercer premio La bolita número 6 Y finalizando el sorteo de 14 La bolita número 0 4, 8, 6, 0 Para bien ser algo para comprar Y a ganar con 14 Nos tenemos el primer premio de 14 No olvides el primer premio de 14 La bolita de 15,000 El primer premio de 14 24 de junio 2017 La bolita número 7 Seguid la bolita número 0 Seguid la bolita número 5 Y completando las 2, 2 de 14 Nos tenemos el último número Que la bolita número 8 Nos tenemos el número Una vez más 7, 0, 5, 8 La bolita número 7 La bolita número 1 Seguid la bolita número 9 Seguid la bolita número 2 Y completando el sorteo de 14 La bolita número 9 Nos tenemos el último número Que la bolita número 9 1929 Te lo viden de compañía Para nos va a 4 Signo de Cotabria Para nos va a completar El sorteo de Zodiac Completando el sorteo de Zodiac Acá hoy en noche Nos tiene signo de Gémenis Gémenis es signo de Cotabria Nos va a desviar la pantalla Para nos va a controlar Nos número de ganador Seguid la bolita Para controlar El número de ganador Dicatochi Back for Y también Zodiac Te lo viden de Y mini mega Y mega plus Acá de Deng Ayer Seguid la bolita número 9 Nos ha un total De 3.700.000 florín Para repartir Así me mencionan 3.700.000 florín Esa que está Un record grande Para el loto Nos pasa De viajar Coro Piela Con el siguiente sorteo De más grande Para la noche Mas se da anche Alex Y a la noche El loto de día Tiene un total De 56.000 florín Para regalando El vida Con el loto de día Con el tur día Te costaba Solamente dos florín Suerte en un y tú Número 28 Te veré Esa que está Un buen día Para el loto de día Seguid la Para el número 18 Seguid la bolita Te veré Número 3 Seguid la Número 12 Nos últimos Un buen día Para el loto de día O en noche Te veré Número 20 3 5 Número Nanganador Para el loto de día O en noche Te veré Número 28 18 Número 3 Número 22 Número 20 Seguid la número Nanganador Para el loto de día 56.000 florín Con el loto de día Tiene a ver Y a vos Nosotros nos vamos a Biar Para el loto de día Número 21 Número 21 Número 23 Número 23 Número 23 5 o enoche para el agua de 800 mil por ciento es el número 5, 29, 24, 31, 23 y el joker es el número de 5 y el número de ganador para el loto 5 o enoche y el evidente compañía me parece que nos nos sacamos free letter para nos por completar el premio loto 5 la letter que te sale hoy enoche es la letter de las salas y vamos a completar el loto 5 y la que nos pasa de viajar por pantalla pensamos para controlar los premios ni más grandes para enoche es el loto de día y también el loto 5 y el evidente lo que me acordaba con el loto de día está en un turno de día te costaba solamente dos florín también por el curva nos llega adicional que te facilita te costaba solamente un florín más para bien ser algo a comprar y llegar con el loto y la lotería de Aruba Camino Bida de Jongadona y Deportista nos está invitado a darme un like, nos sirve a Facebook, nos sirve a Twitter y por cualquier información visitando su página web lotoaruba.com un feliz anoche feliz anoche